Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca, con su escarcha y con su sombra. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto. Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto. Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un montón de inquietos deseos. Porque guardo sueños, caricias y besos. Porque guardo tanto, 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 que... Mañana por la mañana, si no se rompe la noche. Haremos locuras nuevas, con el amor que no sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche. Haremos locuras nuevas, con el amor que no sobre. Haremos locuras nuevas, con el amor que no sobre. Haremos locuras nuevas, con el amor que no sobre. Gracias.